Bien, hoy vamos a intentar aprender cómo se genera una sonometría ortogonal cualquiera en tres dimensiones. Habiendo realizado, por supuesto, previamente el elemento en tres dimensiones. Desde la vista superior, dibujamos los ejes según la condición de la enuncia, según lo que nos diga la enuncia. El primer paso siempre sería dibujar lo que se denomina el triángulo fundamental de traza, cuyos lados son siempre perpendiculares a los ejes. Por lo tanto, yo generaría una línea primero horizontal y desde estas intersecciones generaría rectas perpendiculares a los ejes. Generándose así, yo utilizo por ejemplo la orden chafrán, el triángulo fundamental de trazas del sistema sonométrico ortogonal que nos han proporcionado. A partir de aquí lo que tenemos que hacer es construir este tríedro en el espacio. Nos vamos a cualquier vista isométrica, y por ejemplo, en la dirección Z hallamos inicialmente esta perpendicular. Y nos tenemos que poner en el plano vertical que va a contener al eje Z. Yo por ejemplo podría utilizar SCP tres puntos, origen, dirección X, y con el orto activado en la dirección Z, pongo la dirección Y. Con lo cual ya estamos trabajando en el plano de trabajo vertical que va a contener al eje Z. El punto O siempre se va a mover en el espacio en una recta vertical y estaría situado en el arco capaz de la altura de este triángulo. Con lo cual haríamos un círculo cuyo centro estuviese en el medio entre dos puntos de este vértice y este punto de aquí. El radio de la circunferencia sería ese. Como la parte superior no la vamos a utilizar para nada, la recortamos. Y recortamos el sobrante dándonos el punto O en el espacio. De tal manera que esto sería el eje Z en verdadera magnitud. Por eso lo estoy poniendo del mismo color y un poquito más grueso. De tal manera que ya tenemos construido el triedro en el espacio. En el momento que queráis calcular lo que son los coeficientes de reducción, por ejemplo, siempre un coeficiente de reducción es el valor proyectado partido por el valor en verdadera magnitud. Pues calcularía con la orden distancia, cuya abreviatura es D, el valor proyectado. Volvería a repetir la orden y calcularía el valor en verdadera magnitud con la tecla O de función F2 amplio. Y aquí me dan la distancia del valor en verdadera magnitud con la tecla O de función F2 amplio. Y aquí tenemos la distancia del valor en verdadera magnitud. Por lo tanto, para el cálculo de coeficiente, lo único que tendría que hacer es CAL calcular el valor proyectado partido por el valor en verdadera magnitud. Y ese sería el coeficiente de reducción, en este caso en Z. El mismo procedimiento se haría con los demás ejes. Siempre el coeficiente de reducción es el valor proyectado partido por el valor en verdadera magnitud. Si yo quisiese generar lo que sería la perspectiva asonométrica, nos tendríamos que fijar en esta dirección que os estoy poniendo en rojo. ¿De acuerdo? Y lo que haría sería alinear los ejes de este triedro con los ejes del triedro de la pieza. Utilizando la orden alinear, cuya abreviatura será ALI. Y alineo esta dirección de proyección y origen con origen. Un punto cualquiera de Y con un punto cualquiera de Y. Y un punto cualquiera de X, por ejemplo, con un punto cualquiera de Y. Y eso me da la dirección de la cámara que tengo que crear para generar la perspectiva. De tal manera que a continuación lo que haríamos es con la orden cámara. Ubicación en la dirección de proyección. Y rescatamos la vista de cámara en cámara 01. Como tocar lo que nos da, siempre con la cámara, una proyección cónica. La tendremos que transformar en una proyección ortogonal. Pues a través de ver estilos visuales, perdón, estructura alámbrica 2D. Y ya tendríamos generada nuestra sonometida ortogonal. Con los ejes proyectados según la condición del enunciado. Muy rápido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!